Los Estados Unidos reforzó las medidas de seguridad en sus aeropuertos por la amenaza de Al-Qaeda de ataques con bombas que no pueden ser detectados. Vamos a los detalles. Estados Unidos aumentó las medidas de seguridad en los aeropuertos del mundo, que tienen vuelos directos al país norteamericano. Esto debido a sospechas de que el grupo islamita Al-Qaeda ha diseñado en Yemen una bomba que resulta invisible para los sistemas de control y detección. La rama de Al-Qaeda en la península arábiga ha tratado sin éxito derribar aviones mediante explosivos ocultos en la ropa interior de atacantes suicidas o escondidos en cartuchos de tinta de impresora, vistos para volar en aviones de carga. También se sospecha de explosivos no metálicos implantados quirúrgicamente dentro del cuerpo de un viajero diseñados para no ser detectados en revisiones o arcos de seguridad. El año pasado, estadounidenses y voluntarios de otras naciones occidentales viajaron a Siria para unirse a la lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad, por lo que el temor del país norteamericano es que alguien con pasaporte estadounidense u occidental puede introducir una bomba en un avión norteamericano al ser sujeto a menores controles de seguridad. Por su parte, el Reino Unido reforzó la seguridad en sus aeropuertos, en medio de temores por el regreso de yihadistas europeos de Irak y Siria. El indicador británico de amenaza terrorista se mantiene en sustancial, el tercero de cinco grados. Con información de Jorge Velasco, para El Financiero Bloomberg.